Música Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Yo comprendo tu partida, siento que todo se fue para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amar y dos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Música Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Yo comprendo tu partida, siento que todo se fue para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amar y dos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará No, 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 no La 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 Si tú ya no estás ¡Oh! Muchísimas gracias ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rico! ¡Che, che! ¡Más y más! ¡Suena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Suena, bolita! ¡Eh, eh, eh! ¡I, I! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos con cariño! ¡Saja más sensación! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué hago con este amor que era para ti? Esta ilusión que un día sea solo para mí ¿Qué hago con este amor que era para ti? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Señor! ¡Rrrr! Sentimiento de tu grupo ¡Saja más sensación! ¡Saja más sensación! Es tu vida en un mejor ¡Saja más sensación! Yo no sé cómo es lo que Dios Es tu vida en un mejor ¡Saja más sensación! Yo no sé cómo es lo que Dios cousins' en un mejor Para la gente un dedito mi corazón no entiende Ante los ojos de Dios esto es pecado Para la gente un dedito mi corazón no entiende ¿Qué hago con este amor que era para ti? Esta ilusión que un día era solo para ti ¿Y qué hago con este amor que era para ti? Esta ilusión que un día era solo para ti ¿Qué hago con este amor que era para ti? ¿Qué hago con este amor que era para ti? Suena morena Vamos ¡Vamos! San Cromo La sensación El vestidito de arena que con su hijo se le dio Promesa de amor que hicimos y no cumplimos no las dejó Tú me prometiste darme tu querer Yo te prometí darte mi amor No sé qué pasó con nuestro querer Un sueño de amor El corazón Es el deseo ¡Vamos! Sea feliz con otro Porque contigo ya no hay remedio ¡Vamos! Mañana pasado Me encontrarás otro amor eterno Sea feliz con otro Porque contigo ya no hay remedio Mañana pasado Me encontrarás otro amor eterno Es alegría, señores, ¡vamos! ¡Eeeh! 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 ¡Esa Morenito! ¡Va a ir a Moreno! Sentimiento y amor de tu grupo, ¡Sanja más sensación! Y vamos a caer todos los enamorados, ¡sube, sube, sube! ¡Eeeh! Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión Por eso solo no se pido, ser el dueño de tu corazón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Esto es! ¡Saca más sensación! Son lágrimas de dolor, rota por tus mejillas, con el dios de espalda Suspir a mi corazón, a vosito te amo, no sufras más Yo sé pararme de ti Prefiero la muerte a estar sin ti Yo sé pararme de ti Prefiero la muerte a estar sin ti ¿Qué nos importa? ¿Qué habla la gente? ¡Anda, Avilés! No vas a volver a tus padres y a tu familia Que te vas conmigo ¿Qué nos importa? ¿Qué habla la gente? ¡Anda, Avilés! No vas a volver a tus padres y a tu familia Que te vas conmigo ¡Avilés! 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 Sueldo de nada patrimonial presente Porque esto es Caja Más Sensación Caja Más Sensación Cinco pesos me has prestado a una cerveza Y en la calle me has cobrado cinco cincuenta Cinco pesos me has prestado a una cerveza Y en la calle me has cobrado cinco cincuenta Tengo o no tengo plata Sí, sí, sí ¿De qué? De cancelarte Bueno Tengo o no tengo plata Sí, sí, sí Pero no me da la gana De cancelarte Como puede mi compadre ser tan tan inmiserable Yo no entiendo que tiene la cabeza sin vergüenza, señor Como puede mi compadre ser tan tan inmiserable Yo no entiendo que tiene la cabeza sin vergüenza, señor Baila ¿De dónde están las manos? Arriba haciendo palmas ¡Gracias! 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 Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de un gran amor Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de un gran amor Y si la encuentro mañana Se le lleva el aluro Asichosita de pata Rinconcito del amor Y si la encuentro mañana Se le lleva el aluro Asichosita de pata Rinconcito del amor Sanjama sensación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podrías llegar a hacerte amarte Y el cielo tuviera una sola diante Para comparar mi amor gozante Nunca supo mi voz palabras bellas Como las que te canté cruzando estrellas Nunca supo mi voz palabras bellas Como las que te canté cruzando estrellas Morena, dale el amor Sala la sensación Para ti mi amor ¡Hey! 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 Somos Saja más sensación Yo por tu amor Que no daría la luna y el sol hasta mi vida Morenita linda, ay mi Cecilia Yo por tu amor, ¿qué no daría? La luna y el sol hasta mi vida Morenita linda, ay mi Cecilia Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte y adorarte y adorarte y respetarte y hacer fin Flores de los Andes Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte y adorarte y respetarte y hacer fin Flores de los Andes En el canabás y adorarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Zajama Fusión ¡En vivo!